APP Costa Dominicana del Banco Popular presenta, Orange presenta, Dental Studio presenta... Caroline Aquino, yo te entrevisté no hace tanto y te veo más muñeca todavía. ¿Cómo estás? Gracias, amor, gracias. Súper feliz de verte una vez más y de encontrarnos bajo el marco de festividad que nos envuelve a todos en esta noche. Es Caroline Aquino ahora mismo la comunicadora más solicitada, la más demandada en las redes sociales, la más preparada y solicitada por las empresas también. Ay, Dios mío, ojalá, ojalá así sea. La verdad es que no puedo negar que estoy viviendo un momento maravilloso en mi carrera profesional, en mi vida personal. O sea, entiendo que la llegada de mi bebé ha sido de bendición en todos los sentidos, porque ha permitido un resurgir en mí a plenitud. Así que no me voy a describirlo. Y lo hemos sentido, de hecho, un resurgir en tu carrera y en tu vida personal. ¿Ese elemento ha sido definitivamente la maternidad? ¿Te ha cambiado? Definitivamente que sí, que puedo atribuir a esta etapa maravillosa, a esa nueva vivencia que Dios me ha permitido, pues, obtener en mi vida todas las cosas lindas que he calificado como una bendición que vinieron acompañadas de mi bebé. ¿Qué tiene que ver? ¿Madurez? ¿Podríamos decir a qué lo atañan? Madurez sin lugar a dudas, pero además hay una sensibilidad y hay algo que no hay palabras que puede describir que se le concede a la mujer al momento de asumir la bendición y el rol de ser madres, que eso es algo que solo la que lo vivimos y lo experimentamos podemos decir, que nos cambia la perspectiva de todo y nos hace, pues, ver todo de una manera diferente y obviamente la madurez de todo lo vivido en este transcurrero. Qué bueno, Caroline. Muñeca como siempre. ¿Cómo te mantienes así? Ya me lo habías dicho antes. Algunos dicen que eres la Jennifer López en República Dominicana. ¡Wow! Baja en ese camino, ¿te inspires en ella? Pero qué halago, quisiera, de verdad, es que admiro mucho el estilo, la versatilidad, lo bien que siempre está, lo bien puesta que siempre está J.Lo, sin lugar a dudas, una mujer que toda mujer tiene como marco de referencia y pues ojalá yo que la gente pueda verme de una manera tan espectacular como la diva del Bronx. ¿Y cuáles son tus modelos a seguir a la hora de, porque no siempre tiene como un prototipo, ¿quiénes serían esas mujeres? Bueno, sin lugar a dudas que J.Lo podría describirlo como un marco referente, elemental, pero yo soy muy, muy variante en ese sentido. Yo voy siempre escudriñando, buscando tips y yo creo que tengo un poquito de cada chica espectacular que veo. Me toca, Caroline. ¿Cómo evalúas tu carrera en la comunicación y de hecho en lo que se transmite en la televisión se refiere? ¿Cómo tú ves ahora mismo y qué hace falta, tú entiendes? Bueno, como decíamos al inicio, estoy en una etapa de mi carrera de madurez, de plenitud, de afianzar lo que venimos haciendo por años, de que ya la gente sí reconozca la capacidad y el talento en el trabajo y en el proyecto comunicacional que hemos desarrollado y de verdad que me llena de muchísimo placer poder disfrutarlo aún estando en los medios, aún siendo una figura importante en eventos como este y como muchos más. Por último, ¿se ha sido injusto en tal vez no tomar en cuenta la capacidad de la que eres capaz? No te escuché, mi amor. Por último, ¿entiendes tú que en algún momento no se ha tomado en cuenta tu capacidad intelectual como comunicadora? ¿Se ha sido injusto en algún momento contigo en lo largo de tu carrera? Sin lugar a dudas que sí, hemos tenido que hacer una filita y esperar que sea el tiempo y el trabajo constante el que nos posicione donde estamos ahora, pero hubo un momento en que eso no se veía. Gracias a Dios llegó el momento en que sí que es lo importante. Gracias, Carolina. App Costa Dominicana del Banco Popular presentó Orange presentó Dental Studio presentó